¡Eh! Con una banda sonora de música, risas, comerciantes ofreciendo sus productos, aceite hirviendo, plásticas y murmullos, se vive, como cada año, la Feria de los Chetumalén, la Feria de la Frontera Sur. El corte de listón y una concurrida inauguración marcó el inicio de uno de los eventos más disfrutados por las familias de la capital del estado. A la gente parecía no importarle los pronósticos meteorológicos que anunciaban, lo que desafortunadamente no puede faltar en la expo. La lluvia. El acontecimiento era demasiado importante para dejarlo pasar. Señoras, señores, niños, niñas, jóvenes, eran recibidos por un caleidoscopio de ofertas, sabores, olores, sonidos y luces. No podían faltar las pintorescas subastas de los vendedores de trastes, de las que ningún buen comprador se escapa. La ocasión era propicia para dejar a un lado la dieta y darse gusto con un sinnúmero de pitangas, dulces, panes y, por supuesto, los ricos. Tacos Tacos de Ombro, los preferidos de los señores. Mira cómo baila esa niña, ella está caliente, ve cómo lo mueve esa chiquita, ella está caliente. Para doña Ophelia, representaba la oportunidad de dar a conocer su talento en la cocina. Es la primera vez que vendemos aquí. ¿Cómo fue usted que se animó a venir? Pues nos invitaron los organizadores y nos dieron buena promoción y aquí estamos. ¿Qué podemos comer aquí? ¿Qué podemos encontrar para comer? Ahí tenemos barbacoa de res y barbacoa de borrego, consomé, tenemos ricas hamburguesas al carbón, con sus papas a la francesa. Pero la distancia no fue obstáculo para aquella que, teniendo sol y playa en el paradisiaco Cancún, no se resistió al encanto, a la tradición que representa, venir a caminar por estos pasillos de la expofera. Pasaste ayer como brisa... Venimos de Cancún. Ah, ¿de Cancún? Sí. ¿Qué les trajo por acá? Por el trabajo de mi esposa. Ah, ok. ¿Entonces cómo ves? Bien. Bueno, les falta ahí más o menos, pero es el primer día. Está bien. Un saludo a todos. Y un beso. Un saludo. En nuestro recorrido hicimos un viaje remoto hacia nuestra niñez, aquella en la que gustábamos de jugar el juego de las canicas con esperanza de obtener aquel ansiado de él. Todo esto y más van a poder encontrar en la Feria de la Frontera Sur, la Expofer 2008. Yo por lo pronto me voy a seguir caminando por aquí por los pasillos. Los invito a visitar la página bosaiconlinea.tv, mi forma de ver TV. ¡Gracias!